Suéltate, yo Aprobado una paella Aprobado una paella Aprobado una paella Cuando ella me da paella Yo me siento sabroso Se me agita el corazón Cuando ella me da pa' ver Aprobado una paella Paella, paella, paella Aprobado una paella Y es que me gusta la paella Aprobado una paella Que yo no puedo vivir sin ella Aprobado una paella Cocina bonito, cocina sabroso Aprobado una paella Cuando ella ni se cocina Yo me como hasta con con Aprobado una paella Paella, paella, paella Aprobado Linda melodía Linda melodía De salsa Música 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 Te entiendo, Denny, te entiendo Venezuela 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 Música 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 Una pausa de piano bien duro 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 Una pausa de piano bien duro